AFU, USE, VALVO AFU, USE, VALVO AFU, USE, VALVO AFU, USE, VALVO Yuzuzan, ni fanarana, ni fanarana, ni fanarana panzakana, si enfitina tam ni fula panzakana. Ni yatka sangroan zanea, de nato manuka na oandreo y etablissement publica na sonyo. Zanuel, ni etablissement publica caractere industrial y comercial, si, ni etablissement publica caractere legislativa. Arcoa, ni etablissement publica, aah, profesyonel aah, ni etablissement publica caractere, si, ni, aah, si, ni, aah, tima pulogusato, yo yuz, zay, f'tabara, ca nii, ni, ni tutuata za ni ade ma, 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 mirna, ni ambandewe'ia, oa latini, si, ka zoe, fam rusu, a, afam, mo, mi, shmendara, mi, acaara, aami, f'tumra, la, charatatana, mangara, aara, ianisa, ni zaba dibeum, ni xhtupapa panzakana sana, aamni, fanzakaana, malakasa, ni, ah, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.